En MacroPest tenemos un equipo profesional que rápidamente le ayudará con cualquier problema de plagas que tenga. No importa cuán grande o pequeño sea su problema de plagas, MacroPest está aquí para ayudar. Eliminamos desde arañas, ratones o brillos. Las cucarachas causan múltiples enfermedades. No ponga en riesgo la salud de su familia. Nuestro personal calificado irá hasta su casa y en cuestión de horas las cucarachas desaparecerán. Si usted tiene un problema de plagas, no importa lo grande o pequeñas que sea. MacroPest va a eliminar el problema de la mejor manera. Solo llámenos y sin costo alguno le daremos una cotización de acuerdo a su presupuesto. Las chinches son insectos, parásitos que prefieren alimentarse de sangre humana. Múltiples efectos contra la salud pueden ocurrir debido a las picaduras de chinches. No permita que su familia sea víctima de chinches de cama. MacroPest puede liberar su hogar de este parásito. Si usted ve un nido de abismas, no trate de hacerse cargo. O si en su casa hay una colmena de abejas, MacroPest puede ayudar. Pida un presupuesto gratuito y rápido nos pondremos en contacto con usted para ayudarlo. Acaba de mudarse a su nueva casa y se dio cuenta que tiene termitas. No importa si el problema está comenzando o ya tiene tiempo con termitas. Tenemos más de 25 años de experiencia. MacroPest puede controlar su problema de termitas. No deje que las termitas destruyan su casa que mucho le ha costado. Cubrimos todo el sur de California. Llámenos al 818-255-2477 o pida una cotización gratis por correo electrónico. MacroPest. Arroba Yahoo. Nuestra prioridad es la seguridad de su familia y sus mascotas. MacroPest. Pone fin a sus plagas. MacroPest.